Bienvenidos a otro video amigos, soy JP o José Pokémon y el día de hoy les traigo aquí al canal otro combate en la Nintendo 3DS En esta ocasión estamos en un combate by subs, combates de ustedes para ustedes a manos de un par de personas que creanme que tuvieron un combate exageradamente bueno Que son David y también este Shedder, no tengo ni la más mínima idea sinceramente como se pronuncia su nombre Pero bueno, vamos a ver rápidamente que Pokémon trae en cada equipo, ambos participantes Pueden ver que David trae un equipo conformado por Umbreon, Gardevoir, Marowak, Lucario, Scizor y también Nightiles Mientras que este Shedder, ni idea, trae a Kofagrigus, Scizor, Serpeyor, Darmanitan, Chansey y por último Electros Lo sé, JP ahora lo pronunciaste bastante rápido, lo tenía anotado Pero bueno, en fin, no importamos ya el combate del día de hoy que espero que les guste un montón que lo puedan apoyar a muerte Y ojalá podamos alcanzar la pequeña cifra de tan solo 600 likes para traer más y más combates así al canal Igualmente ya saben, si tienen algún combate que quieran que traigamos aquí Todo lo que tienen que hacer es dejarlo aquí abajo en la descripción para traerlo al canal Bueno, en la descripción no, en los comentarios para traerlo aquí al canal Bien, vamos a ver que David decide comenzar con Umbreon y este Shedder con Electros ¿Quién saldrá ganando aquí? Me imagino que Umbreon por lo defensivo que es Pero pueden ver que tiene pulso umbrío en Umbreon ¿Quién diablos le pone pulso umbrío a Umbreon y aparte lo hace retroceder? Pulso umbrío, tóxico, variante es bastante, una variante un tanto rara Bueno, el tóxico no tanto, pero el pulso umbrío nunca en mi vida había visto uno así Pero puede que le sirva, o de momento le sirvió puesto que lo hizo retroceder Lo cual está bastante bien Ahora viene con voltio cambio y decide cambiar directamente a Heavy Metal Que es nada más y nada menos que un Mega, un Scizor Posiblemente Mega Scizor, quiero decir Ya que es el único posible Mega que tiene en su equipo Y ahora pueden ver que Umbreon sí que trae el resto Así que puede que sí, si es una variante defensiva Una variante híbrida un tanto rara Y pueden ver que en este momento va a sacar a Ninetech Que va a activar directamente la habilidad Sequia Haciendo que ahora el Sol pegue bastante fuerte Y pues, pegue más con los ataques de tipo fuego Pero vamos a ver si el rival predijo este cambio O con qué vino, porque pueden ver que efectivamente Es nada más y nada menos que Mega Scizor Vamos a ver que viene con Tijera X directamente El cual hubiese destrozado a ese Umbreon Le quita demasiado crítico Ya decía yo que no le podía quitar tanto Ahora pueden ver que lo va a cambiar por razones exageradamente obvias Para sacar a Chansey Que es un Pokémon el cual Puede, debería aguantar bastante bien Tira de lanzallamas Recuerden que está la sequía Así que No le quita nada Yo sinceramente esperaba que le iba a quitar muchísimo más que eso Por la sequía Pueden ver que ahora tira del maquinación Para estar a más dos Y Chansey viene con Tóxico Para que este Pokémon pierda vida Cada turno un poquito más Y un poquito más Vamos a ver que ya pierde el primer porcentaje de vida Que de momento no es absolutamente nada Y ahora viene con lanzallamas El cual lo va a conectar directamente Y le quita bastante Y lo quema Le quitó mucho más de lo que esperaba Ahora vamos a ver que viene con movimiento cínico Que le va a quitar 50 Y lo va a dejar en tan solo 23 PS Y ahora debería también activarse lo que sería el Tóxico Pero no lo alcanza a matar Y ahora se quema un poquito este Chansey Ahí está Pero creo que es el momento perfecto Porque con la quemadura que quedó Más lo que pueden ver Que ya tenía de vida Y estando a más dos Y con todo el sol Y todo lo que conseguía este Pokémon Era obvio que lo iba a poder matar Lo único malo es que ahora se vuelve a activar el Tóxico Y en este momento Este Pokémon cae debilitado Así que lo siento Ninetales Hice un trabajo bastante decente Pero tuviste que aparecer en el camino Vamos a ver que ahora este David decide sacar a Marowak Y este Shedder decide sacar a este Darmanitan Vamos a ver que viene con ida y vuelta Para cambiar a este Pokémon Y vamos a ver a quien decide sacar en este momento ¿Cuál sería un cambio correcto? Previendo que era de tipo De tipo fuego El ataque de tipo tierra es bastante obvio Y él lo sabe Y por eso decide sacar Electros Pero viene con Represalia Recuerden que Represalia es un movimiento El cual tiene una potencia simplemente bestial Si nos acaban de debilitar a un Pokémon compañero Así que amigos De momento no lo voy a negar Pulsos sombríos en Pokémon Que no llevan bastantes cosas raras Se extrae este David Eres un genio David Que diablos eh Vamos a ver que ahora va a sacar a Seasor Y viene con lluevehojas El cual no le va a quitar absolutamente nada Puesto que no es muy eficaz por 4 Pero ahora la cosa es que Si tienes el poder oculto de tipo fuego Lo destrozas Pero como lo cambia directamente este Shedder Me da a pensar que no lo tiene Y decide sacar a este Cofarius que tiene un nombre bastante Lanzamiento Flecha Venenosa Lanzamiento y Flecha Venenosa Le quita bastante vida Bueno No demasiada Pero ahora lo envenenan Jugadas bastante raras que trae David Pero Le están saliendo bien Le están saliendo demasiado bien Ahora pierde un poquitito de vida Con la Flecha Venenosa por cada turno Y vamos a ver ahora Es como un mini tóxico Algo por el estilo Ahora si que conecta el desarme El cual le va a quitar los restos Lo único que pasa es que Ahora pierde la habilidad momia Digo pierde la habilidad experto Y gana la habilidad momia Pierde los restos Viene con espacio raro Ok Vamos a ver que ahora Este Pokémon debería ser más rápido A menos que tenga puño bala Y puede que el puño bala Si que lo alcance a matar Desde este punto Lo cambia directamente Bastante bastante raro la verdad Vamos a ver que lo va a cambiar Para sacar de vuelta a este Umbreon El cual vamos a ver Resiste el fuego Fatuo Bastante bien Puesto que este Pokémon No le importa para nada Pero aparte lo evita Y vamos a ver que ahora Cofagrigus va a perder Otro porcentaje de vida Por la Flecha Venenosa Pero queda a lo mejor Con uno O que serán Cinco PS Algo por el estilo Y ahora viene otra vez Con fuego Fatuo El cual ahora si lo acierta El único problema es que A Umbreon no le importa Para nada Aparte ahora viene con Luz Lunar Lo cual está bastante bien Puesto que nos deja saber Que este Pokémon Decide recuperarse Para que el otro muera Y no tenga la necesidad De atacarlo Ni siquiera una sola vez Y aparte si ya tiene Toda la vida Lo cual lo deja Una situación muy interesante Para resistir cualquier ataque De cualquier Pokémon Que venga más delante Vamos a ver que ahora Pierde otro poquito de vida Por la quemadura Y Shader decide sacar A este Darmanitan Viene ahora con Pulso Umbreon El cual es más veloz Por el espacio raro Le quita bastante Si este Pokémon No tiene las defensas Más grandes del mundo Pero Umbreon Tampoco es que tenga Un ataque súper brutal Pero aún así Insisto Trae variantes Bastante raras David Las cuales me gustan Demasiado Ahora va a sacar A Heavy Metal Y ahí está de vuelta El restos Haciendo su trabajo El problema es que Se recupera Un 6% 7% Con esto Y pierde un 13 Con la quemadura Así que no le sale Tanto a cuenta Vamos a ver que en este momento Lo va a cambiar Instantáneamente por Marwa Posiblemente a modo de sacrificio No sé por qué Lo quiso conservar La verdad Pero pueden ver que el rival Preveiendo ese cambio Que era un tanto obvio Decide tirarse De lo que sería El Dance Espada Ahora las Está todo normal Ya se quitó el espacio raro Y vamos a ver que ahora Otro Dance Espada Ya está más 4 Y no es broma Más 4 Ahora tira del Wesumerang El cual le va a quitar Aproximadamente Más del 50% El problema es que Ya está más 4 No lo vas a poder matar Ya está más 4 Es imposible que algo Lo pueda aguantar En este momento Ahora David Va a sacar a Lucario Y vamos a ver que viene Ahora con Buño Bala No es muy eficaz Pero es que sigue Estando a más 4 Banda Focus Por cierto Vamos a ver ahora Viene con Close Combat Que será suficiente Para matarlo Pues pueden ver Que no lo es Porque posiblemente Esta sea la típica Variante Bulky Roost De Dance Espada Y Respiro Y demás cosas Ahora conecta O un Velocidad Extrema El cual No lo vuelve a matar Este Shedder Está subiendo Con todos sus Pokémon Con unos 5 PS Como máximo El mismo caso De Cofagrigus Y ahora este Pokémon Vamos a ver Que ahora va a sacar A Scizor 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 Que irás a hacer En contra de este Pokémon Viene con Puño Bala Es más veloz que tú No lo alcanza a matar Y de pura suerte Gracias a que este Pokémon Tiene una defensa Bastante decente Ahora conecta Su Puño Bala El cual pues Lo alcanza a sacar Porque tiene un PS Básicamente Pero vamos a ver Que ahora va a sacar A Darmanitan Así que David Lo siento Pero es muy difícil Que lo ganes En este instante Lo decide cambiar No entiendo muy bien El porqué Para sacar a su Umbreon Y vamos a ver En este momento Viene con Ava ¿Por qué diablos Avalancha? ¿El Avalancha Mata a este A Scizor? ¿Es neutro? ¿Eso es cierto? ¿Avalancha Mata a Scizor? Pregunta completa Bueno Ahora nunca lo voy a saber Porque lo falla Ahora en este momento Conecta de lo que sería El desarme Efectivamente tenía El pañuelo elegido Era bastante obvio Ahora decide Como detectar Lo que sería El puño bala El cual lo destroza Pero No sé ¿Qué pasó? No sé ¿Qué pasó? Ahora va a sacar Por último A su último Pokémon Que es Serperior Viene con 9 hojas El cual Es bastante complicado Que lo alcance a matar Porque no es muy eficaz Por 4 horas Se bustea Más 2 Y vamos a ver Que en este momento Tira del Acróbata Acróbata Variante Una variante Bastante rara De este Pokémon No lo voy a negar Pero Ahora viene Con puño bala Lanzamiento Acróbata Desarme ¿Qué más traía? Ya ni siquiera me acuerdo Aparte Represalia Con este otro Pokémon La de esta venenosa Él no se podía envenenar A sí mismo Y una vez que Golpeó Y conectó este golpe Es un puto genio David Miren ese Scizor Scizor Lo traía Con la punta Venenosa Porque él No se podía envenenar El lanzamiento Le daba potencia Posiblemente No tanta Para que Aprovechase del Experto Tenía igualmente El Acróbata Por experto Obviamente Cuando ya se quita El objeto Ahora sí Golpea Con 110 De potencia Porque duplica La potencia Tenía puño bala Desarme Desarme No aprovechaba Absolutamente nada Pero seguía Haciendo desarme Ese Scizor Está OP Ese Scizor Es simplemente Increíble De verdad David No lo voy a negar Si hubiese venido Con Invite Igneo No sé Por qué diablos No vino con Invite Igneo Ese Darmanitan Te hubiese destrozado Porque Umbreon No lo aguantaba Este Scizor Obviamente Tampoco Y por último Gardevoir Lo dudo demasiado Aparte como Erescarf Iba a hospedearlo Obviamente A todo Ya que Darmanitan Es más veloz Que Gardevoir Lo hubiese hospedeado Sin ningún problema Así que No sé Si estuvo planeado No lo creo Posiblemente Fue un Misclip Pero Debiste haber ido Con Invite Igneo En definitiva Debiste haber ido Con Invite Igneo Shredder Porque el combate Del día de hoy Lo perdiste Y de qué forma Pero bueno Aquí me despido Espero que les haya gustado Un montón este video Que lo puedan apoyar a muerte Ojalá alcancemos Esta pequeña meta De tan solo 600 likes Y recuerden Cualquier combate Que tengan Va aquí abajito En los comentarios Para traer los mejores En los siguientes Capítulos Adiós